Yo que yo sepa es el 2022. 2019. La última fue en el 2022. No fue lo mismo. ¿Es un reclamo? ¿Es un reclamo? Número, por favor. Sí, esta vez me las voy a jugar por el 5. Bien, muy bien. Pregunta, en el voleibol, ¿cuántos toques de balón máximo por equipo pueden darse antes de devolverlo al equipo contrario? Sí, pueden ser tres toques. Correcto. También se ve de voleibol. Patricio, un número. El 9. ¿Dónde nació el cantante Tito Nieves? Puerto Rico. Correcto. Pancho, un número, por favor. A ver, me lo voy a jugar por el 3. Vamos, por el 3 es una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos? Tres, dos, uno. Bien, pa. El Tireham. Tireham, Dios, se me olvidó. Le hice un número, por favor. El 7. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Copenhague? Eso es, en Países Bajos. No, me equivoqué. Dinamarca. Es la capital, de hecho. Número, Pancho, por favor. A ver, voy por el 7. Vamos con el número 7. La pregunta. El 7, ¿no dijiste? 7, 7. O dame el 4 si quieres. No importa. Bueno, vamos por el 7. Pregunta, ¿cuál es el elemento más abundante en el universo? ¿El universo? Sí. Dos. ¿Uno? El nitrógeno. No, el hidrógeno. Se cogió la 4. Patricio, un número. Un número, ¿cierto? Sí. Voy con el número, entonces sería el 7. Concéntrate. ¿Qué tipo de árbol es usualmente usado como árbol de Navidad? El pino. Correcto. Vamos, Panchito. Al toque nomás. Vamos. Por el 8, al toque. Vamos, por el 8, al toque. Entonces dime, ¿en qué ciudad de Estados Unidos se encuentra la famosa cárcel de Alcatraz? 3, 2, 1. Pensilvania. No, pues donde el puente está San Francisco. ¡Ay, San Francisco! Que soy burro, Dios. Pa, 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 rápido, rápido, rápido. Dame un número, por favor. El 8, el 8, rapísimo, rapísimo. Concéntrate. ¿Cuál es el nombre del perro que cuida las puertas del inframundo en la mitología griega? Cán-cer-vero. Correcto. ¡Michi! ¡Malo plazo para Panza! ¡Ay, me muero! Agradecemos a San Roque, agua de mesa pura y vital. Pedidos al 922-471-482. Gracias, San Roque. 3, 2, 1. ¡Malo plazo! Tenemos que ir ahí. Karen, Renzo, Rosángela. Vamos con la monedita. Guerreros. Rocha, suerte y dame un número, por favor. El número 5. Rocha, ¿qué color surge cuando mezclamos los colores amarillo y rojo? El anaranjado. Correcto. Karen, un número, por favor. El número 9. Vamos entonces. ¿Cuál es el gentilicio de San Juan de Lurigancho? 3, 2, 1. ¡Ay, no sé! Luriganchino. Luriganchino. No sabía, Luriganchino. Luriganchino. Rocha, un número. Toma nota. El 4. ¿Cómo se denomina el cambio de estado de fase gaseosa? Gaseosa a fase líquida. Gaseosa a fase líquida. 3, 2. Sublimación. Condensación. Karen, un número, por favor. Número 1, Rencito. Bien, Karencita. Pregunta. ¿En qué siglo se dio inicio a la celebración de San Valentín? ¿En qué siglo? ¿El 15? No, el 3. Sí, el 3, San Valentín, pues. Rocha, un número. El 4. ¿Cuál es el gerundio de leer? Leyendo. Correcto. ¡Ay, vamos! ¡Me falta una! Vamos, Karen. Me queda el 6. Es mi última oportunidad. 6. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia? Ay, Dios mío. Génesis. No, Mateo. ¡Bichis! Espérate, espérate, espérate. No se emocione, Mr. A ver, Rocha. Un número. El número 6. Concéntrate. Ay, concentración. Según la leyenda, ¿con qué otro nombre es conocido la criatura gigante Pie Grande? Tres, dos, uno. El ogro. El Yeti. Vamos, Karen. Seguimos de pie, seguimos. 6. Número 6, por favor. ¿Cuál es la segunda letra del alfabeto griego? Beta. Correcto. Rocha, dame un número. No me gusta. El 7. ¿De qué color tiñe los alimentos la páprica? Tres. Amarillo. Rojo. Ay, no sabía. ¿Qué es la páprica? Karen. El número 3, Rencita Chula. Vamos, entonces, Karen. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el nombre del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿El Tratado de Versailles? Correcto. No puede ser. No puede ser. El 9. Ok, el 9. ¿Cuál es el instrumento musical más vendido en el mundo actualmente? Tres, dos. La guitarra. La armónica. La armónica. Uy. Apuntarlo. Karen. Ay, el número 9. Ay, Dios mío. Pregunta. ¿Cómo se le denomina a una persona que tiene la manía de mentir? Es mitómano. Correcto. Y ahora sí, Michi. Mano plazo para Rojo. Tres, dos, uno. Mano plazo. En la era del hielo. Es un oso perezoso. Correcto. Zahí, dame un número. Chata, el 4. El 4. ¿Qué ciudad europea es conocida mundialmente como la ciudad del amor? Yo diría que París. Correcto. Mario. El 6, Rencito. Vamos con el número 6. Marito. ¿Qué faraón? ¿Qué faraón egipcio ordenó la construcción de la pirámide más alta? Tres, dos. Tutankamón. No. Keops. Son Keops que frena el fin. Keops es la más grande, pues. Ay, no sabía que se llamaba así. Zahí, dame un número, por favor. Chata, para ti. El 6. Ok. ¿En qué continente se encuentra la cordillera de los Apalaches? Tres. ¿De los Apalaches? Dos. Yo iría a Asia. No, América. ¡Ay, mamá! Mario, ¿número? El 6, obviamente. Vamos a cerrar este, Michi. ¿En qué país, de qué país es originario el queso parmesano? Ay, ¿en serio? Tres. Tiene que ser de Italia. ¡Correcto! ¡Vamos! Bloqueado, vamos. Zahí, número. A ver, Chata. Chatita, me luce el 2. Ok. ¿Con qué nombre se conoce la capa más profunda de la piel? La más epidermis. Ay, no sé. Piensa, piensa. Tres. Exodermis. Hipodermis. Mario. Dame el 2. Te doy el 2. ¿Cuál es el pez más utilizado en la elaboración del sushi? Tres. Es que hay dos. Dos. Pero yo siempre pido salmón. Correcto. ¡Tiembla! Zahí, número. El 3. Va, concéntrate, por favor. Son nerviosos. ¿Cómo se llama el juego matemático? Que consiste en rellenar una cuadrilla con números del 1 al 9. Creo que es Sudoku. Correcto. Muy bien. Muerte súbita. Muerte súbita. Comenzamos con Mario Uribar. Mario. ¿Cuántos kilómetros equivalen a una milla? 1.6 kilómetros. Correcto. ¡No! Zahí, ¿cuáles son los colores de la bandera del Perú? La roja y blanca, pues. Correcto. Muerte súbita. Vamos, chicos, concéntrense. ¿Cuántos meses hay en tres años? Hay 36 meses. Correcto. Zahí, ¿en qué año se estrenó la última temporada de la serie Juegos de Tronos? ¿Juegos de Tronos o House of Dragons? Lo que yo sepa es el 2022. 2019. La última fue en el 2022. No sé lo mismo. ¿Es un reclamo? ¿Por qué? ¿Es un reclamo? ¿Es un reclamo? Tienes que hablar con los productores de Juegos de Tronos. ¿Cómo creo que hay que reclamar? Punto para los competentes. Mano en plazo. Para Zahí, 3, 2, 1. ¡Vamos, Mario! Tienes que hablar con los productores de Juegos de Tronos